Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 Y perdonadme compañeros, ¿eh? ¡Bravo! 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 Bueno, a nosotros nos habían dicho que para salir aquí teníamos que salir a cantar. Pero no estamos preparados. Estamos preparados para el país. ¡Bravo! 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 Pero sí creo que es el momento de todos decir basta, basta de tanta precariedad en la Administración General del Estado porque hemos sido y seguimos siendo las víctimas de la crisis. No quiero terminar sin mencionar que llevamos siete años esperando que el gobierno elegue a Real Decreto el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Como no se ha elevado a Real Decreto, no se puede aplicar. Y las víctimas de acoso de la Administración están en estos dos. Muchas gracias. ¡Viva la cultura pública! ¡Viva! 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 ¡Viva!